Una pareja, escuche usted esto, una pareja pasó 20 años, 20 años haciéndose la ley del hielo. Sí, no se dirigían la palabra, 20 años, de veras sin decirse hola. Esto sucedió allá en Japón, donde un hombre literal le aplicó la ley del hielo a su esposa desde los 90's. A pesar de esto, el matrimonio no acabó, no se divorciaron y hasta tuvieron un hijo. O sea, no hablaban, pero sí, cuchiplanchaban, ¿no? Él estaba cansado de ver que sus padres no se dirigieran la palabra, así que le pidió ayuda a un programa de televisión. La pareja volvió a platicar después de 20 años de no decirse ni buenos días. Lo hicieron frente a las cámaras y el hombre aceptó que le retiró la palabra a su mujer porque sentía mucho celos de que ella le prestaba más atención a sus hijos desde que nacieron que a él. Bueno, y ahí están los hijos claramente llorando, lágrimo moco tendido, porque pues claro, ellos van a decir, yo qué, no, ahora sí que, y yo por qué, diría el clásico. Y yo por qué, y a mí que me echas la culpa. Pero... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina